Microciclos de trabajo con pelota y otro en la preparación física. Así se desarrolla la pretemporada de los Guerreros del Sur. En las jornadas dobles, si adecuamos la carga física en la mañana o lo táctico en la tarde o lo táctico en la mañana y lo físico en la tarde y nos hemos acoplado bien. Creo que las cargas han sido idóneas, el grupo las ha asimilado, le hemos tratado de que los microciclos sean competitivos, entonces el balón nunca se ha dejado de lado. Siempre hemos tenido de mano el balón y eso ha sido importante para que los trabajos sean ideales y los jugadores lo asimilen de la mejor manera. Abello llegó para esta temporada al Municipal Pérez Celedón y destaca la buena respuesta de los jugadores a su estilo de trabajo. Ellos lo asimilaron de la mejor manera, creo que hicimos un clic que ha sido beneficioso para el club. Obviamente ahorita mismo todo está pesado, ellos se encuentran pesados, se encuentran cargados por el momento del periodo preparatorio, pero creo que vamos avanzando paulatinamente con relación a las cargas y las semanas de trabajo. La competencia interna dentro del club es otro aspecto que destacó el colombiano. Mucha competencia a nivel interno, una competencia sana, ellos saben, lo hemos hablado, el objetivo lo tenemos claro, es tratar de buscar las primeras posiciones desde el inicio del torneo y no dar ventaja para con base a ello tener posibilidad de clasificar. El Campeonato de Apertura 2023 comienza el 26 de julio.